Tito, siempre Tito y Miguel Ángel, otra vez, contigo Vengo aquí para que tú, me dijeran que pasa un fin Pues no llama, no dice nada, no sé qué le será Parecería que entre los dos, no existiera más el amor Porque tu frivolidad, ha matado mi querer Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta Tito, siempre Tito y Miguel Ángel, otra vez Vengo aquí para que tú, me dijeran que pasa un fin Pues no llama, no dice nada, no sé qué le será Parecería que entre los dos, no existiera más el amor Porque tu frivolidad, ha matado mi querer Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé que pasará Vendrá la calma tras la tormenta ¡Umbria!